Hola amigos, soy Daniel Nichols, de Nichols, Tebojo, Jiria y Relojería y hoy estamos aquí con Máquinas del Tiempo. Os vamos a presentar el Sear de Madrid, el del 2016, y venid con nosotros. Este es el reloj Villeredo Urbillon cilíndrico, con las que dos peras de Vasco de Gama. Un reloj espectacular, de Montblanc, que estamos hablando de un reloj de alta complicación. Os presentamos el Vacherón Constantin 57-260. El reloj más complicado del mundo y dicen los rumores que ha costado más de 7 millones de euros. Tiene 57 complicaciones por función relojera, 6 funciones por la medida del tiempo, 7 funciones del calendario perpetuo, 8 funciones del calendario hebraico, 9 funciones del calendario astronómico, 1 función del calendario lunar, 1 función del calendario religioso, que es la fecha del Yom Kippur, 4 funciones del cronógrafo con ruedas de 3 pilares, 7 funciones del despertador, 8 funciones del carrillón de Westminster, con 5 timbres y 6 otras funciones. El año del tamuz en hebreo, el año hebraico y el día del mes, que sería el 6. 3 años de trabajo de 8 maestros relojeros y más de 3.800 componentes. Un año más, el SIAR ha sido un verdadero éxito de público y la guinda del pastel la puso la visita del rey. El drive de Cartier, un reloj precioso. Excelentes artes, el arte de la filigrana, el arte del mosaico, siempre de Cartier. Lo que es realmente increíble, es arte de joyería montados en piezas de la rojería. Y este es el Grand Deck Turbillon de Ulis Nardin, el número 13 de 18. Solo hay uno que viene a España y es este número 13, un número increíble para cualquier colección. Realmente de madera, madera eteca, y lo que quiere representar es una esfera, una cubierta de un barco brillante. Entonces, tanto los índices como las marandillas imitan precisamente a esto. Es un turbillón, la hora local, la hora permanece en el cuadradillo, en la ventanilla, y el indicador o la flecha lo que indica es una bota vara. Entonces, es un reloj retrogrado. Va avanzando los minutos, se mueven las poleas y los winches como si estuviera recorriendo la vela, y cuando salta el número 60, retrocede lentamente, haciéndose que se muevan todos los winches como si estuviera recogiendo una bota. ¿Qué vale este reloj? 282.000 euros, tuve. ¿Puedes dar la vuelta? Sí, claro. Qué bonito. Yagel Lecout, por el 85 aniversario del modelo reverso, nos presenta este turbillón en una caja mucho más fina. Y este es el Kler H1, con 83 componentes que tiene la caja. Una de las cajas más complicadas, sin duda alguna, del mercado. La caja pesa de 18 gramos, con un movimiento esqueleto, con ese turbillón en 2S, reserva de marcha que podéis ver ahí, con el GMT, y un modivo precio de 139.000 euros. Este es el ultrafilm de Panerai, que desde arriba estamos viendo claramente un Panerai, pero tiene tan solo 10,5 milímetros de grosor, un verdadero espectáculo, un reloj precioso, muy bien acabado, y desde luego va a ser un nuevo mito en los Paneristas. Y una vez más, Piaget nos sorprende con el reloj más fino del mundo, mecánico manual, con 3,5 milímetros, para que ganen de nada una verdadera obra de arte y un reloj precioso. Os presentamos el cronógrafo Calendario Perpétuo de Cuerda Manual, de Chopard, con 60 horas de reserva de marcha, una obra de arte, como podéis ver, muy bien acabado, de esta familia de joyeros y relojeros, una de las mejores piezas, sin duda, dentro del SIR Madrid. Un reloj de oro blanco muy interesante, Fair Mined, que quiere decir básicamente que lo han extraído mediante técnicas que no dañan el medioambiente, ni a las personas, etc. Y además trae dos punzones para el calendario perpetuo, uno por este lado y otro por el otro, la verdad que es un reloj muy, muy bonito y especial. Y este es el famoso Calendario Perpétuo de Ferry Constant, aquí en acero, una caja muy, muy bien equilibrada, un diseño espectacular, sin duda se nota que es un diseño que han empezado completamente desde cero y una pieza que está rompiendo las reglas del mercado del lujo, ese lujo asequible, con un calendario perpétuo a unos 8.800 euros aproximadamente. Y aquí tenemos al Román Gerón, con un reloj especial de Mario Bros, dándole un poquito de color a la feria y ese juego increíble al que todos hemos jugado, que es el Tetris. El Román Gerón Batman es sin duda uno de los relojes más cool y fashion de esta feria. Vamos a ver en la oscuridad el Batman, el gran trabajo que han hecho, mirad qué reloj más increíble, tenéis en mi muñeca, este reloj... Descubrimos la marca Fernidane Vertu 1753 del grupo Chopal y sus cuatro grandes innovaciones, el uso cadena, la reserva de marcha de cono invertido, la corona y el turbillón unido al segundero. El reloj nos presenta un nuevo mecanismo patentado con un rotor periférico en la parte exterior de la esfera. Y eso es todo desde el espectacular SIAR 2016 de Madrid. Dejar vuestro voto aquí arriba en el link y si tenéis cualquier duda, por favor, dejadnos vuestros comentarios. También podéis acudir a los Boutiques Nikos de Madrid, nuestros asesores expertos estarán encantados de ayudaros y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, darle a like, compartirlo y suscribiros a nuestro canal. Hasta el próximo vídeo, amigos.